La verdad que no se la saben compadre Así que vamos a bailar guapanguito Se llama El Perdillero Todo mundo bailar dice así Una vez que fue al danzón Me encontré con dos hermanas Me encontré con dos hermanas Una vez que fue al danzón Una vez que fue al danzón Me encontré con dos hermanas Me encontré con dos hermanas Una vez que fue al danzón Dime dijo la mayor Vienes todas las mañanas Me contesto la menor Yo también te tengo ganas ¡Salsón! Zapateres ¡Y arriba, Isláneo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Porque dicen que robé, porque dicen que robé De ladrón traigo la fama De ladrón traigo la fama Porque dicen que robé, porque dicen que robé De ladrón traigo la fama Y la justicia me llama Les digo que si robé el corazón de una dama Que de ella me enamoré ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No le dicen que! ¡Sí, señor! ¡No le dicen que robé, porque dicen que robé Me gusta alegrar la fiesta Me gustaría ir a la fiesta Desde que soy guapanquero Desde que soy guapanquero Me gusta alegrar la fiesta Me gusta alegrar la fiesta Desde que soy guapanquero No presumo de proveer, lo que digo es que se sienta Cantando en el verdiguero, en mi purita aguaceta 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 de Naranjos compadre como no sin monitor para toda la raza de Huejutla como no el saludo en especial para Guaya como no allá para la 105.5 Guayacocotla si señor y ese grito carnavalero eso chingay para toda la raza que traen sombrero para el vaquero dice mi compa Chepe como no allá para el compa botas que trae sombrero en esta noche compadre próximamente la boda como no allá la fecha de diciembre laberinto tropical corazón viajero y puro italiense si señor ese grito para Cruzano carnavalero ¿cuál? ¿cuál? vamos a bailar sones allá por toda la raza de Hidalgo de Veracruz como no que en esta noche se encuentran con todo compadre y se quieren quisieran estar allá en su pueblo zapateando pero no se puede pero aquí lo vamos a disfrutar señores vamos a bailar zapateadito dice así algo carnavalero dice compa Chepe y el grito de Guayacocota eso ¡Suscríbete! 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 Música Allá para toda la raza de Hidalgo, Veracruz, sí señor Y ese grito de las mujeres Y el chifrino de los caballeros Ya se cansaron Y ese grito de las mujeres A ver esas palmas arriba diciendo Y el que no levante las palmas es porque le chilla la ardilla compare Sale nuevamente Para producciones Brian diciendo Hey, 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 hey Allá para el Compa Botas Y para producciones Brian, el saludo Lora Peter Música Allá para el Compa Cheche Allá para el amigo Eric Y su laberinto tropical, sí señor Música Y ese grito carnavalero Música 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 Y ese grito carnavalero Palmas arriba diciendo Hey, 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 hey Música Esas palmas, esas palmas Música Y arriba Guayacocosla Música Y vamos a ir más rápido, más rápido Música A ver quién aguanta Música 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 ¡Ese grito carnavalero! ¡Se cansaron! Y no se han cansado de bailar compadre Hasta que el cuerpo aguante ingeniero por ahí, préndemelo Ahí está, compadre Vamos a cambiar un poquito de ritmo, mis amigos Para todos los amigos que se encuentran pisteando allá en la barra, cómo no Allá para video por filmaciones, Brian, que se encuentran en esta noche, compadre ¡Sale! Allá para los amigos de Veracruz ¡Y ese grito de Guayacocotla! ¡Eso, chingado! Estamos contentos, compadre, porque creo que estamos en la 105.5, compadre ¡En las cumbres de un verde mezquita! ¡Ese grito veracruzano! ¡Eso, chingado! Hay que cantar todos juntos para que se escuche más bonito, ¿sale? En las cumbres de un verde mezquita Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes Como dañe a un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son tus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, viente mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Y ahora sí ninguna parte Cuatro de un verde mezquita En el un verde mezquita Esperando que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Y que sea tu querer mi castigo O de plano me mando a la triunfa Vuelve, vuelve, viende mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Continuamos con más cancioncitas en esta noche compadre A llevar toda la raza que se encuentra bailando De Hidalgo y Veracruz De Hidalgo y Veracruz Rosita de olivo Blanca flor de azah Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy un besito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar Al verla pasar De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas ¿Por qué lloro yo? Ahí quedo mis amigos Vamos a comprobar algo de Cumbia Cumbia Se llama Cuando volverás amor Dice así Báilale bonito Báilale bonito Báilale bonito Cuando volverás amor Cuando volverás amor Cuando acabará mi pena Cuando me traerás el sol Una mañana Una mañanita buena Una mañanita buena Te estoy rogando que vuelvas amor Que mi corazón te espera Dale mi vida color Y flores en primavera Y flores en primavera Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Quiero que vuelvas amor Quiero que vuelvas amor Y esto es Puro Hidalguense Amigos y amigas Muchas gracias No les decimos adiós Si no hasta la próxima Esta fue la participación De sus amigos Sus amigos del trío Puro Hidalguense No les decimos adiós Si no hasta la próxima Los dejamos en buenos manos De sus amigos Laberinto Tropical Sale Compachepe Oíelo Dice así Y con esta nos retiramos Dice A ver si amigas Muchas gracias Producciones Música 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 Hay apartado la raza de Hidalgo, Xochia, Tifa Música Para Gombachapé, y para el Gombachito Música Echa de percoción, Gombachepa Música Hay apartado la raza de Guayaco, Xochia, sí señor, bailarón Música Y sigue la bolita tropical, sí señor Música Música Muchas gracias amigos y amigas, hasta la próxima, gracias